...arrollando un congreso en seguridad vial aquí en Quechaltenango. ¿La temática principal de este congreso? Están involucradas todas las autoridades de tránsito, dígase Municipalidad de Quechaltenango, la Policía Municipal de Tránsito, la Dirección General de Caminos, Provial, la Asociación de Criminólogos y algunas otras personas invitadas. La temática es un enfoque preventivo hacia todo el tema de la accidentología vial y forense que se desarrolla en Guatemala y especialmente hoy nos tocó que venir a aportar ese granito de arena aquí al occidente del país. ¿Cómo nace la idea de poder organizar este evento? Se lanza por el incremento de hechos de tránsito que se han dado y la recomendación especialmente para las autoridades es que se sean un poco más preventivos, poder hacer un poco más de conciencia y poder incidir un poco más porque si bien es cierto, pues las estadísticas incrementan especialmente los días bien necesitados cuando personas consumen bebidas alcohólicas y les hacen perder esos inhibidores y poder provocar accidentes de tránsito y la accidentología vial no solo se circunscribe a dos vehículos, dos motocicletas que se provocan un hecho de tránsito en algunas calles o avenidas o carreteras, sino que también lo estamos viendo a nivel macro. Ya viene el cobro del impuesto de la tarjeta de circulación y como bien dice la SAT, deben de pagar todos aquellos que utilicen transporte aéreo, marítimo y terrestre, por lo tanto esto se circunscribe a que no solo es el área terrestre sino que también marítimo, también aéreo porque ahí también la accidentología forense pues también tiene su objeto de estudio. ¿Hasta el momento de Quetzaltenango? ¿Cómo lo tienen ustedes en estudio? Pues en Quetzaltenango digamos hay ciertas estadísticas que ellos manejan, hay un parque vehicular de 60 mil vehículos que transitan en la ciudad altense al día y pues vinieron acá autoridades que vinieron a contribuir con las experiencias como por ejemplo Amílcar Montejo la directora de la PMT de Guatemala pues está presente también dando algunas experiencias que puedan contribuir a esta segunda ciudad más grande de Guatemala. ¿Las acciones que se vienen después de esta actividad? Las acciones ya directamente las personas que están siendo objeto de la capacitación pues ya es tener esos conocimientos de parte de especialistas a efecto de poder ir a ponerlos en práctica a la vía rutinaria laboral que directamente vienen de manera operativa para incidir en la reducción de incidentes de tránsito.